Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez de la ronda número 2 del candidato os traigo la partida la única que ha definido en esta segunda ronda la del streamer más famoso estamos hablando de Hikaru Nakamura con el veterano y rocoso Ranjabo vamos a ver esta partida rápidamente porque ha sido muy interesante muy dura y también muy larga así que va a haber momentos que lo pasemos un poquito rápido porque Hikaru Nakamura con las piezas blancas salía con un peón de rey con e4 le contestaba el potentísimo Ranjabo con e5 tras caballo f3 caballo c6 Hikaru plantea la apertura española también conocida como Roy López claro la española cómo no se iba a jugar la española en este torneo de candidatos que precisamente se está jugando aquí en España Bien, le contesta a Teymour Ranjabo con caballo f6 con la defensa berlinesa y Hikaru prosigue los pasos de la partida que básicamente jugó Karuana el día de ayer con la que le vencía o sea juega con d3 o sea lo mismo que había jugado Karuana se está jugando en esta partida Aquí también como decía ayer d3 no es la variante principal aunque estén tocando ese peón aquí lo más jugado es enroque corto en la variante principal y se llega a posiciones pues como muchos sabéis de donde las negras se quedan sin enroque pero en cambio tienen una posición muy sólida tras caballo por e4 capturando ese peón d4 caballo d6 tocando al alfil el alfil se cambia alfil por c6 d por c6 d por e5 tocando al caballito una vez se va pues las blancas cambian las damas dama por d8 y rey por d8 y esta es una posición igualada aunque las negras se hayan quedado sin enroque está más que demostrado que tiene muchísima fama de tablas Bien como os digo aquí Hikaru juega con d3 defendiendo el peón central como hacía ayer Fabiano Karuana y alfil c5 aquí Hikaru Nakamura se desvía de la variante que utilizó Karuana ayer contra él y juega caballo bd2 deciros que Karuana capturó no sé si os acordáis capturó deshaciéndose de la pareja de alfiles y tras d por e6 Nakamura se quedó con los peones doblados y al final perdió la partida pero como os digo aquí Nakamura se desvía de esa variante no quiere saber nada de los planes de Karuana quizá para no recordarse que le metió caña y tras esta jugada pues Ratjabo continúa con caballo d4 tocando al alfil caballo por d4 hay que eliminar ese caballo lechuguero y alfil por d4 y ahora c3 tocando al alfil se va a b6 y rápidamente Nakamura invade el centro con d4 la idea es que si te capturan e5 es muy potente en esta posición tocando al caballito por lo tanto tocan al alfil y ahora Nakamura captura tocando al caballo Ratjabo captura pues se queda con la pareja de alfiles Nakamura captura también y dama por f6 y ahora evidentemente cuidado Nakamura que te quieren dar ja que mate con tomate en f2 en una nada más y nada menos Nakamura eso que lo ve se enroca también se enroca y pone seguro al rey Ratjabo y ahora dama h5 saliendo de paseo rápidamente Hikaru Nakamura con su dama tocando el peón de b que ha quedado doblado por supuesto evidentemente las negras obtienen también compensación por esos peones doblados con la pareja de alfiles dama c6 defienden las negras ese peón y ahora torre e8 llevando esta torre a la defensa del peón central porque está viniendo la torre de las negras por la columna también atacando el peón central que es la jugada que juegan las negras torre e8 y aquí Nakamura ya le plantea oye estoy defendiendo ese peón dos veces quieres comértelo adelante cómetelo te voy a jugar caballo f3 pero ojoito que esto es un peón súper envenenado no se puede capturar ese peón por eso aquí Ratjabo juega d5 el que esté preguntando por qué no se puede capturar ese peón si solo lo defiende la torre y lo ataca dama y torre si torre por e4 sería un error vendría tranquilamente alfil d2 comunicando las torres porque evidentemente tienen una captura aquí con jaques si la blanca hicieran el caballo g5 que es muy potente aquí por ejemplo si no hacen nada y ahora juegas en d5 las negras viene un caballo g5 y están ganando la blanca están tocando la torre están amenazando peón f peón h con entrada de dama mortal si defienden por ejemplo dama g6 tras dama por g6 h por g6 caballo por e4 sencillamente d por e4 con calidad de ventaja es por eso que aquí la amenaza es caballo g5 pero evidentemente ese caballo defiende la torre y no puede jugar caballo g5 entonces la blanca juega alfil d2 comunicando las torres y amenazando ya caballo g5 aquí una jugada como h6 tampoco serviría la trampa ya está tendida a la negra han picado y h6 tampoco sirve digamos controlando g5 porque vendría torre por e4 y tras dama por e4 torre 1 y fijaos esa dama ahora que está atacada defendida y no se puede ir o sea que se debe de entregar por la torre ya que si se va de la columna viene un jaque mate muy bonito con torre 8 y tras rey h7 os invito a parar el vídeo e intentar pensar cómo darían jaque mate las blancas supongo que ya lo habéis visto todos ¿no? este jaque tan bonito de caballo saltando a g5 el peón no puede capturar porque está clavado y el rey no puede salir por ningún sitio a pesar de tener un respiro a su aire estaría completamente atrapado ras llavos que ve que no se puede comer ese peón juega d5 atacándolo otra vez e por d5 cambio de torre en la columna torre por e1 caballo por e1 y ahora dama c4 fijaos que las blancas nakamura ha salido con un peón de ventaja pero claro como compensación un peón de ventaja y además un peón doblado para las negras pero las negras tienen como compensación la pareja de alfiles y mejor desarrollo pero fijaos las dos piezas menores aún están en la primera fila ahora junto con la torre que no juega solo la dama desarrollada y en cambio los dos alfiles ya están activos la dama también solo falta la torre que se va a poner activa muy rápidamente aquí primero juega bueno las blancas juegan h3 evidentemente para evitar que el alfil que está activo aunque esté en la primera fila no venga a la casilla a la casilla g5 activándose muchísimo y tocando a la dama donde juegan h3 además de que controlas g4 he dicho g5 pues no g4 además que controlas g4 las blancas le dan un respiro a su aire que yo muchas veces como algunos sabéis no se lo doy y me pasa lo que me pasa ya sabéis aquí juegan alfil d7 desarrollando alfil las negras y naka juegan dama f3 tras lo que tras torre e8 ahora amenazando al caballo directamente en una por lo tanto se cubren con el alfil desarrollando pieza también amenazando con desconfigurar totalmente la cadena de peones y las blancas capturan en b3 tres peones doblados ahí fatal para las negras entonces rat llavos capturan alfil por e3 y f por e3 también las las blancas se han quedado con un peón aislado y también no aislado sino retrasado y lo están atacando las negras ya y ahora también tocan el peón de d4 queriendo recuperar rat llavos ya su peón d6 al ataque con el peón abriendo la acción de la dama sobre el punto b7 aquí se defiende con dama d5 también ataca el peón de y naka ataca a la dama dos veces se cambian damas dama por f3 caballo por f3 tocando la torre y torre por e3 rat llavos recupera su peón que ya tenía ganas nakamura tiene un peligroso peón pasado que puede darle quebraderos de cabeza a las negras y aquí juegan torre d5 también tocando bueno no tocando porque está defendido por el alfil pero sí amenazando algunas cosillas sobre todo vamos a ver qué es lo que amenaza sobre todo que controla dos veces la casilla con caballo la casilla e5 donde el caballo lechuguero quiere hacerse el jefe de la pista por ejemplo si juegan a 6 viene el caballo con caballo e5 tocando al alfil y si se va tocando la torre d7 gana no importa que se coman esta torre porque el peón corona y si se comen el peón pues pierden el alfil por lo tanto aquí tras la amenaza caballo e5 rat llavos juega f6 controlando esa casilla y ahora torre c5 y ahora ya nakamura se va al ataque por la séptima fila quiere meter la torre en séptima torre 6 toca rat llavo ese peligroso peón pasado y torre c7 naka ya tiene la torre en séptima torre por d6 las negras capturan ese peón que tanto les molesta rat llavo también pierde otro peón en b7 torre por b7 de naka y ahora el peón de a7 está atacado lo avanza y caballo de 4 el caballo viene aquí al ataque está muy centralizado un caballo muy fuerte aunque no esté el centro bloqueado este es un caballo potente está en casillas negras el alfil no lo puede capturar y está bien apoyado la partida continuó con h5 buscan contra juego tenemos un final de torre y pieza menor contra torre y pieza menor con 3 peones en un flanco y 3 peones en el otro flanco del contrario por lo tanto las negras van a buscar contra juego en el flanco de rey y la blanca en el flanco de dama aquí jugaron h4 impidiendo el avance de las negras y g5 igualmente juega rat llavo g3 apoyando ese peón rey f7 los dos van a acercar los reyes a la lucha rey g6 y rey e3 y ahora torre d5 y quiere quiere activar la torre aquí toca toca el peón naka obligando otra vez a la torre a regresar porque lo que quiere es activarse para empezar a capturar peones también una torre siempre tiene que estar activa pero ya le están tocando el peón de a6 lo defiende rat llavos b3 buscan ya su su plan la blanca en el flanco de dama y al fil e6 impidiendo que avancen esos peones queriendo comerse uno como avance cualquiera de ellos así que torre c7 juegan a acá y torre d5 rat llavos quiere activar esta torre sí o sí pero esto es un pequeño error esto permite ya torre c6 tocando al alfil y tocando al peón aquí en vez de torre d5 parece mejor al fil d7 aguanta mejor la posición y parece que es lo mejor para las negras no obstante tras torre d5 aquí la torre se viene a c6 tocando el peón y al alfil algunos estén pensando oye pero no se puede comer ya el alfil ganando pieza nakamura pues no si se come este alfil las negras recuperan rápidamente con una buena posición torre e5 recuperando pieza y con igualdad y la torre se ha activado mucho entonces juegan torre c6 no cambiando esa pieza menor ahora sí la atacan dos veces y tocan el peón defiende con torre 5 atacando al rey y ahora tras rey f2 el alfil tiene que retirarse toca la torre torre por a6 nakamura gana otro peón tiene 3 peones en el flanco de dama contra 1 las negras tienen que ponerse a trabajar en el flanco de rey con sus 3 peones contra 2 vamos a ver cómo sigue la partida g por h4 y tras g por h4 torre e4 tocando ese peón queriendo comérselo claro está y obteniendo peones pasados para empezar a correr como si no hubiera un mañana torre d6 toca nakal alfil c8 torre d8 vuelve a tocar nakal otra vez a ese alfil aparte que está tocando también el peón pero esta torre toca también aquí así que tras alfil g4 apartando el alfil de la amenaza torre d5 tocando dos veces el peoncito pero aquí juegan alfil c8 y y naka juega torre c5 tocando al alfil comerse comerse el peón torre por b5 pues tampoco también se podría hacer pero tras torre por f4 el peón este no se va a poder defender nunca pueden dar un par de hacks rey g3 no se puede defender si el rey viene a defenderlo no se puede defender ya que torre g4 ataca al rey se tiene que ir y la torre va a capturar ya que si lo intentan defender sería un gran error rey h3 defendiendo ese ese peón porque vienen los descubiertos del alfil ganando pieza por lo tanto torre por b5 torre por b5 no lo hacen naka torre c5 perdón torre por b5 no lo hacen naka y juega torre c5 tocando al alfil y siguiendo tocando al peón aquí mueven el alfil las negras torre c7 vuelve a atacar al alfil y está hostigando todo el rato hikaru nakamura a ese alfil que se va a e8 caballo f3 decide nakamura defender momentáneamente ese peón torre e6 y ahora torre a7 tras lo que las negras vuelven con torre 4 torre a8 tocando otra vez al alfil rey f7 defendiendo y torre c8 la idea es traer a esta torre a la casilla d5 y empezar a atacar no obstante tras esta jugada juega torre d2 aquí una jugada como torre d5 también es posible tocando a ese a ese peón pero naka lleva su torre a d2 parece que le gusta más de hecho el módulo da muchísima mejor jugada a esta torre e4 vuelven a atacar al peón y torre d5 ahora si toca a ese peón toca a este el rey defiende tiene que defender el peón con el que las negras buscan contrajuego y a3 empieza a movilizar nakamura sus tres peones contra uno torre e7 y caballo d4 otra vez tenemos la misma configuración y ahora si que va a caer tras torre e4 tocando el peón h las blancas capturan tienen tres peones pasados hikaru nakamura torre por h h4 las negras consiguen también dos peones preparados todos para iniciar un viaje a la eternidad un viaje hacia la meta hacia la cima hacia el climas total cuando lleguen esos peones a meta caballo d4 sigue la partida y torre h2 tocando al rey que se baje tres tocando ahora la torre por lo tanto quitan la torre al fil perdón torre d2 y ahora c4 juegan aquí defendiendo la torre para poder mover igual en algún momento la torrecita y el caballo está atacado y aquí juegan torre d3 tocan al rey el peón está defendido por el caballo así que no se lo van a poder comer rey h4 van mejorando un poquito la posición de hecho aquí están tocando el peón de h4 tampoco es que lo perdón de h5 tampoco es que lo puedan zampar ya de inmediato porque el caballo está en el aire y aquí juegan al fil f7 tocando a la torre fijaos que aquí una jugada lo mejor para las negras porque la jugada que hace Rajabo aquí lo pone por detrás increíblemente una jugada como al fil f7 es mala y torre c3 parece que aguanta mejor la posición si torre d8 como en la partida el rey defiende y parece que las negras se están defendiendo por aquí todavía hay que trabajar la posición esos tres peones para que corone no obstante al fil f7 tocando a la torre permite torre d8 y ahora esta torre se puede estar pasando en algún momento también por las columnas puede estar atacando al al fil aquí juegan torre d1 y el peón de a se prepara ya se prepara para coger b coger la velocidad de Usain Bolt para coronar sencillamente a4 corre como si no hubiera mañana torre h1 ataca al rey rey g3 y h4 buscando contrajuego el peón apoyado toca al rey el rey se va g2 tocando a la torre y la torre se retira aunque parece que la jugada más fina es torre b1 y aquí hay contrajuegos y por ejemplo ahora siguen empecinadas la blanca en coronar ya su peón como va a suceder en la partida rey g5 buscando contrajuego en buena jugada aquí para las negras y si hace no se puede jugar de momento todavía bueno en realidad sí pero tras torre a1 ya tocando ese peón ese peón puede estar cayendo ya que si lo defienden las blancas pues permite a las negras buscar mucho contrajuego con rey g4 y este peón tiene que estar defendido por la torre no se puede jugar caballo b5 por ejemplo para apoyar su coronación con el caballo y con la torre porque si hacen eso caballo b5 pues vendría un ataque fuerte de las negras con h3 rey h2 torre a2 rey h1 y rey g3 y se amenaza torre a1 y jaque mate porque el rey y el peón impiden que el rey salga entonces la blanca único mecanismo para defenderse es dar jaque y esto es igualdad tras rey h4 si a7 ahora apoyado por el caballo vendría al fil g6 tocando la torre y aquí las blancas no pueden ir a la última fila para coronar y capturar la torre porque si se van aquí lo mejor es torre e3 para defender e4 si no se defiende la casilla e4 y juegan torre d8 para coronar es un error porque las negras aquí ya ganarían con un jaque mate en tres jugadas con al fil e4 rey g1 y tras h2 jaque rey f1 y coronación de torre dama con jaque mate por lo tanto cuidado que aquí las negras tenían contrajuego tenían cosas que decir si Hikaru se descuida juegan torre c1 en vez de torre b1 que no es lo mejor y a5 Hikaru empieza a correr con el peón como si no hubiera mañana se busca el contrajuego igualmente con el rey rey f2 y ahora rey g4 tras esto las blancas atacan con torre f8 al alfil y aquí Ratsyavos cree que es el momento de entregar a ese alfil y juega h3 intentando coronar este peón que está muy cerca acompañado por el rey y por la torre y entrega al alfil pero parece que lo mejor es alfil g6 aunque las blancas están ganando vendría a6 también y es muy difícil parar digamos ese peón por ejemplo torre a1 torre g8 tocando al alfil rey h5 defendiendo y aunque ese peón caiga c5 es muy potente porque también está coronando si torre por a6 c6 y este peón se está yendo tienen que pararlo con torre a7 tendrían que pararlo en esta variante b4 este peón apoyaría al peón si alfil e4 tocando pues ya está el apoyo dos peones aquí unidos ligados defendidos por el caballo no van a tardar en coronar por ejemplo si h3 caballo e2 el caballo puede venir a parar ese peón tranquilamente por ejemplo h2 torre h8 jaque este caballo siempre puede dar dobles también parar el peón pero torre h8 es más fina atacando al rey rey g4 y torre por h2 con ventaja blanca con esos dos peones ahí potentes no obstante no se juega así ni mucho menos pero porque las negras realmente llegado a este momento están bastante mal deciden entregar el alfil buscando ganar tiempos con el peón y tras torre por f7 Nakamura gana ese alfil el streamer más famoso del oeste logra con esta jugada ponerse ya muy superior h2 a uno de la coronación apoyado por la torre pero la blanca Nakamura ha calculado que tras torre g7 rey f4 y caballo e2 con jaque el caballo viene a sujetar junto con el rey el peón y no le pasa absolutamente nada rey e5 jugaron este rey se dirige para parar los potentes peones de las blancas caballo g3 ese peón está más que parado y aquí evidentemente aquí si caballo por c1 aquí si que esto es un error garrafal porque coronarían y todavía la blanca con torre y caballo y tres peones tampoco están perdidas pero evidentemente las negras ya tienen una dama y hay que luchar mucho esto por lo tanto la torre no se la come Nakamura juega caballo g3 y ahora torre c2 atacando al rey el rey se va a f3 torre c3 atacando al rey atacando al peón pero el rey se va a g2 y ese peón no va a coronar en la vida porque está siendo parado tanto por caballo como por rey torre por b3 se zampa un peón rat llamo o sea un final tremendo y a6 el peón ya quiere coronar lo intentan parar las negras pero a esta está a un paso de la coronación Usain Bolt ha corrido aquí como si no hubiera un mañana y está ya a puntito rey d4 tocan al otro peón tras llavos patalea aquí como como un campeón caballo f5 y este caballo va en apoyo de este peón el peón dh está súper controlado por el rey de las blancas así que tras rey por c4 tienen dos peones contra caballo pero una muy buena jugada de Nakamura torre b2 la idea es venir con este caballo por ejemplo a proteger el peón y luego jugar torre b8 y coronar ese es el plan de Nakamura lo intentan parar con el rey pero caballo e7 el rey este no puede pasar por ningún lado entonces se juega f5 perdón aquí con caballo e7 Rajabos se rindió porque es imposible para el peón esta jugada la he puesto yo para que veamos como sigue la partida donde Nakamura ya gana inmediatamente caballo c8 están protegiendo al peón y tras cualquier jugada por ejemplo mover el rey tocando la torre torre b8 y a cualquier jugada el rey ya no puede no puede hacer nada si se acerca corona igual si hacen otra jugada pues corona y tienen las negras que entregan la torre y esto ya Nakamura lo ganan con los ojos cerrados pues ojito con el streamer más famoso que se está poniendo es el más rápido del oeste eso nunca hay que olvidarlo aunque sean partidas clásicas es el más rápido del oeste y en esta partida ya empieza también a engancharse ahí a la cabeza de los ganadores que son Nepo y Karuana que son los que ganaron ayer y están en cabeza pero a medio puntito ya está Hikaru Nakamura vamos a ver este candidato que nos depara quién será dejármelo en la caja de comentarios quién será el retador de Magnus Carlsen quiero oír voces ahí por todos lados bien amigo espero que os haya gustado si ha sido así no olvidéis el me gusta también la descripción del vídeo estoy dejando el enlace a la página web de chess.com para que os registré y podáis jugar al ajedrez y sin nada más por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar un gran saludo para todos amigos ¡Gracias! ¡Gracias!